Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a preparar una carne con... Así como a la mexicana, miren. Aquí tengo... Esta es... Chuleta del 7. Ahí está en mi vida, no sabía cuál era. Es chuleta del 7, miren. Yo la tengo aquí partidita. A una que atrás le dejé su huesito aquí, pero aquí está partidita. Aquí voy a poner cebolla, pimienta y ajo en polvo. Voy a partir estos tomates de cebolla y chile. La voy a agregar ahorita que estén. Y aquí tengo estas papas, miren. Estas 5 papas las voy a partir así en rodajas, pero esta las voy a poner aparte para guisarlas y luego ya las voy a agregar aquí, aquí mismo a la carne. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, vamos a hacer también una salsa de chorizo. Una salsa encebollada de chorizo, miren aquí. Estos son 6 tomates y tengo 5 chiles jalapeños nada más. Miren, aquí están. Y esto voy a ponerlos a cocer porque ya está hirviendo el agua. Y esta cebolla la voy a partir en rodajas para hacer la salsa encebollada con chorizo. Miren, vamos a poner el... a cocer esto de una vez todo. Ay no, la cebolla la voy a partir para guisarlas con el chorizo. Y ahí voy a poner también la cebolla. Bueno, miren, aquí a la... vamos a poner a cocer eso. Ahorita voy a tapar ahí para que comience a hervir más. Ya tapé. Para que comience a hervir más pronto y esté más rápido para hacer nuestra salsa. Miren, aquí voy a poner la... sal, pimienta y ajo. Y mientras está esta carnita que se nos guisa, vamos a partir el tomate, la cebolla y el chile para agregarlo aquí. Ay, esto es triste. Vamos a poner la pimienta. Esto es a gusto de ustedes, con lo que ustedes gusten sazonar la carne. Esta es chuleta del 7, está muy blandita, está muy rica esta chuleta, pero también pueden prepararla con lo que gusten. Con la carne que ustedes gusten. Vamos a partir el tomate, la cebolla y el chile mientras está esto. Mientras se nos guisa muy bien la carnita. Bueno, miren, pues aquí está ya... aquí está ya nuestra carne, ya está guisadita. Vamos a agregar la cebolla y el chile jalapeño. Este aquí, miren, es la cebolla y un chile. Esto lo vamos a agregar porque... juntos porque ya saben que es la misma textura esto. Vamos a esperar a que se nos guise poquito la cebolla y luego vamos a agregar el tomate. Y mientras ya tengo acá el sartén para guisar nuestras papas. Vamos a guisar las papas que aquí tengo ya... ya partidita, miren. Bueno, miren, aquí ya vamos a agregar el tomate para que ya esté listo aquí nuestra carnita. Nuestra chuleta del 7, eh. Es muy rica. Miren, aquí está el tomate ya partidito. Vamos a esperar a que suelte su juguito para que ya esté listo este guisado. Bueno, esta carnita guisada a la mexicana. Miren, aquí tengo muy poquito aceite para hacer nuestras papas. Miren, un poquito. Yo las voy a poner allá porque ya está caliente. Vamos a guisarlas. No puedo mover el tripié mucho. Bueno, si se está viendo, ¿verdad? Estoy batallando que se me está moviendo mucho. Bueno, aquí a las papas voy a poner sal, pimienta. Voy a poner poquito ajo molido y voy a poner tantita este papita para dar un colorcito aquí a las papas. Pimienta. Sal. Así poquita nada más. Voy a poner un poquito de ajo en polvo. Muy poquito. Miren, aquí vamos a agregarle poquita a esta paprika para darle colorcito a estas papas. Vamos a hacer unas papitas así sazonadas nada más con pimienta, paprika, sal y ajo. Muy rica. y voy a tapar para que ya le bajé este al fuego ya le bajé poquito para que se nos se nos cozan muy bien. no tienen casi nada de aceite en mi están se van a cocer casi nada más como a vaporcito porque les puse muy poquito aceite nada más. vamos a tapar bueno miren aquí está ya lista nuestra chuleta del 7 que ya está aquí bien guisadita miren aquí está ya ya le voy a apagar porque ya ya está todo aquí bien guisadito ya voy a apagar bueno miren aquí están también ya nuestras papitas ya están listas nuestras papitas sazonadas aquí están miren muy ricas eh bueno también ya voy a apagar aquí bueno miren así quedó nuestra chuleta del 7 a la mexicana con tomate cebolla y chile y pues aquí están con unas papitas sazonadas ya vieron como las preparé está muy rico este platillo y muy sencillo eh espero les guste y lo preparen me comenten y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en mi página muchas gracias porque comparten mis videos eh Dios me los bendiga a todas y a todos y miren con esta vamos a comer con esta salsita de chorizo encebollada miren que rica ahorita vamos a bañar aquí todo esto para comer bueno muchas gracias a todas y a todos nos vemos en el próximo video cuídense y Dios me los bendiga a todas y a todos y Dios me los bendiga